...de la reunión que hay de nuevo, se está realmente flexibilizando, se está humanizando la migración desde el sur. ¿Cuál fue el resultado de tu experiencia en Chiapas y de tus investigaciones? Desafortunadamente no vemos un claro esfuerzo en política migratoria, en legislación migratoria, que contemple la protección de los derechos de las personas migrantes, que sea la base de la construcción de una política migratoria. Tenemos el año pasado, la CNDH sacó un informe en donde en un periodo de seis meses se llegaron a identificar cerca de 10.000 casos de secuestros a personas migrantes. Hay un estudio que realizó una periodista del Universal, Evangelina Hernández, en donde le da seguimiento al caso de una migrante que ha sido secuestrada, prostituida, y después al final de cuentas piden un rescate a su familiar en Estados Unidos. Y como ese caso hay 20.000. Cada vez la política migratoria mexicana va empujando a los migrantes a una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Tú crees que estamos peor que antes? Difícil. Lo que sucede actualmente es que se inserta esto en una dinámica en donde el crimen organizado cada vez va ganando un mayor terreno. Tenemos, y nosotros vamos empujando a los migrantes a unas zonas de mayor riesgo, en donde los enfrentamos con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas y con la trata de personas. Y no establecemos los mecanismos para que las personas migrantes accedan a la justicia. En ese sentido sí nos encontramos peor que antes. Y no hay un esfuerzo claro. O es mucho mayor el volumen de migración y entonces el problema es más complejo, también puede ser. Claro, se complejiza, las migraciones son bastante complejas y querer atenderlo desde una visión de control de flujos, esto implica detención, aseguramiento y una futura deportación, no responde a las necesidades reales. Es claro que una política de control de flujos no disuade la migración, la migración va a continuar y en la medida que pongamos más controles los vamos empujando a situaciones de mayor riesgo. Esa es. Jaime, voy a presentar a una personalidad académica y política.